Hola, soy Luis Palomo, el director de Cine Gay y alguien a quien espero acojas en tu vida, pues realmente quiero ser parte de ella. Estamos celebrando el Orgullo Gay, Gay Pride. Qué linda esa frase, Orgullo Gay. Cuando yo salí del clóset hace muchos años, yo salí a mí mismo. Yo no tuve que tener esa conversación difícil con los padres de decir soy gay, ni con mis amigos, sencillamente siempre he sido lo que soy. Pero en esa época no había Orgullo Gay, había bochorno gay, había penas gay. Así que qué lindo que ahora se pueda celebrar. Y los incito a que los celebren, no solo en marchas, en actividades, en discotecas, que hay que hacerlo, hay que estar presente. Pero también que lo hagan en la intimidad de su alma, de su corazón, que se sientan orgullosos de quién son. Pues como dice esa drag queen fabulosa RuPaul, si no te quieres a ti, ¿cómo coño vas a querer a alguien más? Así que quiérete, siéntete orgulloso.